Isabel Sofía, bienvenida a Ocaña, felicitaciones. Gracias, muchísimas gracias a todos y este triunfo es para ustedes también. Bueno, te recibe hasta Dios con la lluvia. Amén, sí. ¿Esto es una buena? ¿Cómo fue todo este recorrido, la parte de la pasión? No, fue muy bonita y allá toda la gente también me apoyó mucho y gracias a Dios se hizo una muy buena presentación. Muy difícil la competencia. Sí, sí, pero pues Dios quiso que este año fuera y ya cinco años luchando por esta corona y este año fue el elegido. Las lágrimas del año pasado fue de tristeza, pero las de hoy fueron de alegría, ¿no? Las de hoy sí fueron de mucha alegría y de mucha felicidad por toda mi familia que siempre me apoya. ¿Qué decirle a Ocaña, a Aguas Claras por todo este recibimiento? No, que muchísimas gracias y que no me lo esperaba. La verdad que es algo muy bonito saber que toda la gente me apoya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!